TV Sur Pérez Celedón lo invita a disfrutar un capítulo más del programa Tras las Huellas de la Historia. Para este martes 22 de agosto, la protagonista es una distinguida ciudadana del Valle del General, Doña Elvia Navarro. Ella tuvo el chance de llegar a la Asamblea Legislativa entre 2002 y 2006. Nació en Pacuarito, aquí en nuestro cantón. Saqué el sexto grado, recibí este título de sexto grado en Pacuarito. De un maravilloso educador, Don Abelardo Jiménez Vázquez. Él vivía en San José y resulta que él fue mi promotor de todo lo que hiciera en el transcurso de esa escuela. Por una sencilla razón, yo era una persona, y pienso que eso no se me va a quitar, es un hábito que tengo de tratar de poder servirle cuando pueda a mi prójimo. Las anécdotas nunca pueden faltar, una de ellas con sus primeros trabajos. Y empecé buscando un trabajito, un trabajito que yo siempre digo, mi trabajito, mi primer trabajo de cachifa. Ayudándole a una señora a que en paz descanse. Y que me recuerdo que el primer pago que yo recibí me dio en especies, un vestido que cabía en cuatro hervias en ese entonces. Y a mi mamá se me venían las lágrimas. Y a mí me fascina, y me sigue fascinando, recuerdo ese vestido porque era color azul muy lindo. Pero jamás yo iba a rellenar un vestido de esos. Y entonces me dice mi mamá, con aquella prudencia, y que mal le dio. Le digo esto, y ella se le venían las lágrimas con ganas como de decirme que me fuera de ahí. Le digo, pero, mami, esto es ocasional, yo pienso que me dé conseguir un trabajo mejor. Y así fue. De ahí viene la panería Coto. A vender pan, a vender galletas. De veras. A empacar. Fue parte también del hospital generaleño. Que me dijeron, mire, en el hospital andan buscando personal para, para, ahora se les dice asistentes. Pero en ese tiempo yo les digo, barredoras del hospital y repartiendo comida. Y vine y hice la oferta. Y entré a trabajar con permiso de patronato. Todavía yo no tenía los 18 años. Porque el hospital yo venía, salía del izago nocturno y pedía al profesor 20 minutos antes, para yo poder llegar del turno de 10 a 6. Yo iba allá con el uniforme en la bolsita porque yo tenía que entrar. Pasaba directo. A pie, porque aunque hubiese existido taxi, el recurso económico no estaba para eso. Yo estaba iniciándome en el hospital y me sirvió muchísimo. Muy buena formación tuve. El relato de doña Elvia Navarro, usted lo puede disfrutar este martes 22 de agosto a las 8 de la noche y la repetición el próximo sábado 26 de agosto a las 11 de la mañana por TV Sur Pérez Celedón y sus plataformas. Gracias. 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 Gracias.